hola amigos hoy vamos a hacer una reseña literaria pero de una de un cuento infantil de un libro infantil que bueno la verdad es que cuenta una historia muy bonita de emma y que desde luego pues viene a estar dentro de una colección de libros infantiles los cuales quieren enseñarnos distintas familias distintas formas de vivir sobre todo para que ya desde la infancia se aprenda a que en cada casa detrás de cada puerta hay familias muy distintas y lo bonito que es el respeto general que se vive tras esas puertas verdad que si aprender a respetar distintas personas con distintos mundos bueno pues este libro se llama a emma le gusta el fútbol aquí lo tenemos desde la de la escritoria victoria ferdi aquí está y bueno decir que mirad el trabajo tan bonito que tenemos es de la editorial el círculo rojo en el que nos presentan un libro infantil ya vemos que son en poquitas páginas vamos a ver que tienen grandes dibujos y letras también grandes de fácil lectura tapa dura que la verdad es que está fenomenal porque incluso encima de estos libros viene genial para que luego los niños le pones para colorear y demás o sea que se ve resistente y de buena calidad lo que te decía las ilustraciones para empezar para mí creo que un libro infantil las ilustraciones son súper importantes y espera que busco aquí está bueno tenemos unos dibujos grandes coloridos con personajes que tienen caras simpáticas agradables de ver a la vista que quizá te parezca una tontería pero no lo es porque efectivamente cuando hablamos de un trabajo infantil tienen que ser imágenes atractivas llamativas a la vista de los niños y aquí las tenemos la verdad es que su ilustradora ha preparado unas unas imágenes para este libro súper bonitas que la verdad es que solamente el inicio fantásticas muy bonitas muy agradables estoy buscando el nombre de la ilustradora aquí está que es natalia stefani sin stefani sin de acuerdo bueno creo que es importante porque igual ha hecho un fantástico trabajo decía lo de las letras esto yo creo que es una de las pocas páginas en las que tenemos mucho escrito y es precisamente dedicado a pero podemos ver desde luego como os decía en cada imagen tenemos la descripción porque además va pues de porque en más se siente diferente y nos cuenta distintas cositas de ella de su vida y demás y al final porque se siente diferente pero bueno lo vemos que es una lectura fácil con letras grandes una un tipo de letras muy fácil de leer por los niños no lo estamos viendo en cómo se vería por parte de un niño por lo cual imágenes muy bonitas lectura fácil sencilla fácil también de entender y luego además por lo que además nos cuentan en cada libro de esta colección nos vamos a encontrar actividades nos van a proponer pues desde participar en cuentacuentos actividades creativas y demás y en este caso nos proponen nos dejan un espacio aquí para dibujar porque claro aquí nos van diciendo tú en que te sientes diferente o especial que muchas veces no es ser diferente verdad es ser especial bueno pues nos dicen y tú tienes alguna extraña habilidad pues nos dice dibújala y envíanos la nos pone el correo de la autora y su page porque si le si le mandas tu publicación pues sale en su página web entonces nos dejan un espacio para que los niños después de leer el libro pues participen en preparar también su propia ilustración para los libros me encanta es muy bonito es muy especial que hoy en día se sigan haciendo libros infantiles pero también pensado para los días de hoy hoy en día porque quizá y hay muchos niños que tienen una familia con mamá papá de la misma nacionalidad o cualquier cosa familia al uso pero hoy en día hoy el día de hoy hay muchos tipos de familias multiculturales como tenemos aquí emma que tiene dos mamás y montones de cosas más que son muy importantes y que este tipo de lecturas a los niños les hacen entender que hay muchos tipos de familias e incorporarlo en lo que es la auténtica normalidad que vivimos hoy por lo cual de verdad me ha parecido muy muy bonito que se hagan este tipo de lecturas para los niños aquí está y como os digo hay más libros en esta colección así que creo que sería una colección para darle a nuestros hijos también valores y es muy bonita muy bonito felicidades a la autora y también felicidades a la ilustradora que ha hecho unas imágenes unos y unas ilustraciones para este libro realmente preciosas así que amores aquí lo tenemos es de la editorial círculo rojo y bueno siempre os dejaré por ahí algún enlace de dónde encontrarlo un beso enorme nos vemos en el próximo libro adiós